El Tiempo Y hay algún fenómeno navideño Algo atmosférico que se relacione con el viejo pascuero Que yo conozca no Hoy día llega el verano Pero meteorológico O sea, siempre nosotros pensamos Que es el 21 de diciembre Y ahora tampoco es así Porque a veces el 22, a veces el 23 Siempre ha sido así Siempre es entre el 21 y el 23 Dependiendo obviamente del año Recordemos que la Tierra tiene un giro que no es regular Por algo hay un año bisiesto Iván, el que llegue el verano meteorológico Quiere decir que hoy día ya no nos salvamos de los 30 grados Y febrero, febrero Quiere decir que estadísticamente Estadísticamente la temperatura tiene que ser matada Y a propósito de temperatura Este mes de noviembre Terminó con una máxima de promedio de 24 grados Y eso es Más bajo de lo normal Tengo la impresión Porque tuvimos lluvia en noviembre Que no era algo muy habitual Dos grados menos de lo normal como promedio Fue el mes de noviembre Vale decir, fue mucho más frío Ya, y ahí no falta El negacionista que salta y dice Ve, si no el cambio climático Esto es mentira Sabemos Iván que esto Se mira como tendencia en el tiempo Por supuesto Y además también con más precipitación de lo normal Sí Llovió harto Bueno, esperamos que este mes Que ya comienza el día de hoy Y que comienza el verano meteorológico Sea más de acuerdo a la estación Qué bueno que comience el verano Qué buena excepción del año Veamos de inmediato Detalle el pronóstico del día de hoy Esperamos una máxima de 25 Se fue la carta Se nos fue la carta Pero máxima de 25 Va a estar nublado en la mañana Y la tarde despejada De nuevo nos robaste uno Habíamos dicho 26 No sé, yo dejé 25 Aquí alguien se mete Nos corrigió Y corrige la la baja Iván, ¿quieres la carta? ¿Está la carta? Esto es a la carta Por supuesto Ya, vamos a la carta Si es la carta no soy yo Ahí está Es más, me voy a acercar Para comentarle que todavía estamos Espera, activar, van a sonar las alarmas No, yo ya la desactivé Esta presencia de la alta presión Implica obviamente un tiempo más estable Hemos tenido el ingreso de nubes costeras Hacia los valles Y continúa la inestabilidad en la zona sur Estas manchitas blancas que ustedes ven Son nubes que se llaman cúmulos Y pueden haber cúmulos en el ultramedio Y dejan tormenta eléctrica en algunos sectores Hay posibilidad de tormenta justamente En la parte sur de nuestro país Pero además con precipitaciones Veamos de inmediato detalles Ahora sí del pronóstico para todo el país Porque Santiago ya lo revisamos Si usted no estuvo atento Le cuente que ahí está Va a estar nublada la mañana Y la tarde despejada Y también la noche Con una máxima de 25 a 26 grados Detalles para todo el país Arica y Quique Parcial Está anulado en la mañana Atención porque en la cordillera Hay posibilidad de tormenta eléctrica Despeja Antofagasta Copiaco también Y la acelera también va a despejar Con 18 grados La región de Valparaíso Esperamos una máxima de 18 También va a despejar Lo mismo Rancagua Que está cubierto de nubes Máxima de 24 En talcaquilla parcial Si ya anulado en Concepción Algunos chubascos débiles Solamente en horas de la tarde Por un par de horas Y se acaban La región de la Araucanía Se estimuló una máxima de 16 También con algunos chubascos débiles Ocasionales En Valdivia la misma situación Precipitaciones débiles Lo mismo que son En Portomón En Quillón la lluvia Un poco más persistente Una máxima de 13 En la región de Aysén Ahí está Coyhaique Lluvia débil Máxima de 12 Chile chico parcial Puerto Natales Y Punta Arena Con precipitaciones débiles Máxima 9-10 grados Pero en Puerto Williams Se espera incluso Agua-nieve Hasta parcial Con agua-nieve Veamos los próximos días Vamos Despejado Sábado, domingo, lunes Martes y niñez Pero Insisto Algunas nubes parciales En la mañana Y eso se acaba Variamente Y la máxima más baja La esperamos en martes Con 26 grados Y mantenemos los 30 grados Para el día de nieve De todas formas Temperaturas gratas Para este fin de semana Acá en la capital Si usted va a la costa Espere de cielo Prácticamente despejado Mañana En Valparaíso Viña del Mar Y sus alrededos La próxima semana Nos tiene que juntar Porque viene el fin de semana largo ¿Ah, sí? Sí, fue el próximo viernes Es feriado Así que Hay mucha gente Se desplazará Probablemente al litoral Último fin de semana Largo ¿Quién tenemos feriado? Del año No sé No, yo no sé Ni una ilusión Por supuesto que Algunos de nosotros Tendrá que estar aquí ¿Quién? No sé Vamos a tener que jugar Con el Cachipun Bueno, yo juego Con el Cachipun solo No puedo hacer nada más que eso Tú estás frito Sí, sí Don Iván Así que te esperamos El fin de semana Nos vemos el lunes Cuídate Que te vaya bien